¿Sabes qué? Nos llegó la información de que a través de la inteligencia artificial había generado algo. Comentanos de qué se trata, cómo fue que apareció esto, cómo fue la idea. Bueno, nosotros como bodega pequeña Cimarron Wines necesitaba un producto innovador que revoluciona un poco la industria del vino. Así que bueno, dentro de un proceso nosotros de búsqueda llegamos a la idea de crear un vino con una etiqueta hecha 100% por inteligencia artificial. Y la verdad que quedó muy buena. Bien, estaba viendo algunas de las imágenes por allí. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con inteligencia artificial a que alguien lo diseñe? ¿Cómo es el proceso? ¿Lo diseñó enteramente la inteligencia artificial o cómo fue? Bueno, lo que siempre contamos es que la inteligencia artificial, sin la inteligencia humana no llegaría a ningún lado, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros con inteligencia humana, digamos nosotros, las personas, el equipo de diseño, buscamos nosotros los conceptos y los parámetros para brindarle a la máquina, para ella alimentarse de esos conceptos y que nos devuelva lo que ella considera y ve con respecto a ello. O sea, que más allá de lo que ustedes le pusieron, la info que le dieron, quien decidió cómo iba a ser la letra, qué iba a aparecer de fondo, cómo iban a ser los colores, fue la inteligencia artificial en definitiva. Claro, digamos, la inteligencia artificial lo que diseñó fue la imagen. Después nosotros con el equipo gráfico sí colocamos, bueno, obviamente la contraetiqueta, con los legales y la tipografía que le elegimos nosotros. Claro. Pero basándonos en el nombre y varios conceptos como vitivinicultura, Mendoza, Humano, Hualtadarí, Valle, entre gallo y medanoche, esos fueron uno de los varios parámetros que le dimos al software para que diseñe esa etiqueta. Y está muy buena, ¿no? Se nota y se alcanza a ver, hay un gallo, aparece la luna, hay un color rojizo, ¿no? La verdad que es bastante interesante. Y uno dice, bueno, esto lo dibujó alguien y bueno, en definitiva lo dibujó alguien, pero a partir de la inteligencia artificial. Entre gallos y medanoche es el nombre del vino, ¿no? Sí, sí, entre gallo y medanoche el nombre hace referencia a la clásica frase argentina que es algo inesperado, algo repentino, que fue un poco lo que nos pasó con este vino. Bueno, nosotros necesitábamos un compañero de nuestro vino insignia, que es La Contienda, y bueno, jugando un poco con los vinos y los cortes, llegamos a este corte de Malbec de San Rafael con Malbec de Hualtadarí. Bien, 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 bien. Estamos hablando de una bodega, vos me decías, una bodega pequeña, están en San Rafael, Valle de Buco, por lo que veo por acá. ¿Cómo está hoy en día este respondiendo con respecto a lo que es la venta? Este vino, este formato, esta etiqueta. Correcto, nosotros estamos ubicados en Maipú y traemos jugos del Valle de Uco y de San Rafael. Y con respecto a la venta, la verdad que, bueno, ha pegado muy bien, se nota la curiosidad y el interés de los consumidores por algo innovador y, bueno, algo que está tan en auge como es la inteligencia artificial en muchos aspectos de nuestras vidas. Totalmente. Estamos hablando con Luca Estradele, ese ingeniero agrónomo. Luca, con respecto a, ahora ya, algo más macro, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Ven que hay que ser innovadores o seguir de la misma manera? ¿Ver que alguien busque la solución o ustedes ponérselo overall y decir, bueno, más allá de la situación económica, nosotros tenemos que buscarle la vuelta? ¿Cuál es el perfil que ustedes tienen? Y la realidad es que nosotros apostamos a Argentina, creemos en Argentina y nos vamos a quedar en Argentina. Y creemos que, bueno, que hay que, que sí, como decís vos, ponérselo overall y a pesar de las dificultades, seguir apostando y creando e innovando. Porque si no, nosotros por lo menos como bodega chica, lo que ofrecemos no es un vino o un líquido dentro de una botella, ofrecemos una experiencia, ofrecemos historias, más allá del vino en sí, ¿no es cierto? Sí, no es solamente como bien lo decías vos, ¿no? Bueno, lo hacemos, qué sé yo, hay un montón, es negocio y que en total la gente toma vino y listo. Va un poquito más allá. Claro, nosotros queremos terminar de comunicar mi historia o transmitirles algo. En este caso, bueno, con Entregallos también ofrecemos un NFT de regalo con nuestro vino, en la contienda comunicamos una historia, una historia de vida y eso es lo que creemos, digamos, cada vino comunique algo, transmita algo y que el consumidor se vincule más allá del organoléptico, en lo sentimental también, con nuestros productos y con nuestro proyecto. Muy bien. Nombraste un NFT, hablamos de inteligencia artificial, o sea que estamos hablando de tecnologías que hoy están funcionando y que están en el auge y que en un futuro van a ser, bueno, prácticamente básicas, en algunos ámbitos ya lo son, pero van a ser básicas en un montón de funcionamientos. ¿Provino la idea de parte tuya, que sos más joven, de las nuevas generaciones, o es algo que ya lo venían viendo también desde todos los frentes? Mirá, nuestro equipo, somos todos jóvenes, el diseñador es el que tiene más experiencia y más años en la cancha, pero la verdad que, bueno, hemos entablado un buen equipo y, bueno, van de reuniones en reuniones, van surgiendo, ¿viste?, ideas y vamos tratando de irlas componiendo de la mejor forma posible. Y yo creo que sí, digamos, la tecnología, bueno, como todo, es una herramienta que nos abarca en torno a los aspectos de la vida, pero, bueno, sin perder siempre el objetivo que es mejorar. Claro, totalmente. Te comprometo para que en algún momento vengan para acá y traigan algunos, bueno, así lo mostramos en vivo y mostramos cómo es el vino y lo que sea, ¿no?, y podamos jugar un poquito. Nosotros tenemos, es una radio-televisión, así que en este momento está saliendo todo por YouTube y en nuestra página web. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me invitaron, pero bueno, también nos agarraron en mi vida. Sí, seguro. Así que, bueno, por lo menos hablamos por teléfono. Igual te dejamos el compromiso, Luca, así que no vas a zafar. De alguna manera lo vamos a hacer. Te mando un abrazo enorme y te agradezco por tu tiempo y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y gracias por el interés y la buena onda.